Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente Quisiera volver otra vez y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me entrogo de ti, te apito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciao y adentro de ti enterrao Bebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Eh, nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé Una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Qué hago, qué hago tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby ¿Sabes cómo es? No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, bebé Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti Qué hago, qué hago tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, daddy, daddy yankee Uh, uh, uh You know this El mejor de todos los tiempos, baby El 23 Daddy Yankee and me Brrrr Un minuto Un minuto Chau Un minuto Un minuto Un minuto